de la ciudad de México. Estaremos bien pendientes al récord de temperatura que es de 94 grados, data del año 2005 porque ayer tuvimos una máxima, ayer tarde del domingo de día de padre de 93 grados en San Juan, así que no ha habido acumulación de lluvia, alta presión sigue dominando las condiciones del tiempo, pero vean de camino ya viene esta onda tropical que promete lluvias mayormente entre mañana martes y el miércoles, así que desde mañana martes en la tarde, miércoles mitad de semana debemos tener algunas lluvias asociadas a esa onda tropical que debe pasar mayormente al sur de la isla, a esta hora comenzamos con algo de bruma a la mañana, pero en la tarde la mitad norte incluyendo el área noroeste donde vamos a ver el desarrollo de aguaceros, poco a poco va a ir aumentando la humedad, recuerden que tenemos la cercanía de una vaguada al oeste de Puerto Rico y eso es lo que va a ayudar al desarrollo de lluvias también durante horas de la tarde, justo en el momento más caliente del día. Vean parte del polvo del Sahara que se mantiene en nuestra zona, aunque poco a poco se ha ido disipando, la cantidad de polvo del Sahara aún mantiene moderada la calidad del aire, tanto en la estación de Bayamón, lo mismo para ustedes en la estación de Cataño, lo mismo para ustedes en la zona del sur, allá en Ponce, donde también permanece moderada la calidad del aire, así que si padece de alergias, de otras enfermedades en las vías respiratorias, debe tomar en consideración ese particulado y nos preparamos para otro día donde podríamos superar los 90 grados ya durante horas de la tarde bajo esta corriente de vientos que domina mayormente del sureste. Tómelo en cuenta, manténgase bien hidratado y vean que todavía tenemos aire seco en la región, pero de camino a esa onda tropical que promete lluvias ya para los próximos días. ¡Gracias!